Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió Ser mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Paola Erzal Y los hijos del patrón ¿Y dónde quedó? Ese motor Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastal Liches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ni hablar Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos Nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Y yo ya no existimos 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 No, no quiero ser Esta mujer Ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca